El pastor de Asia Central, también conocido como alabai, es una de las razas de perros más antiguas del mundo. Sin lugar a duda, sus dimensiones y la expresión de sus ojos lo convierten en un perro capaz de imponer respeto. Hasta el momento no se cuenta con una definición exacta de su lugar de origen. Sin embargo, se sabe que proviene de las zonas rocosas del centro y sur de Asia. Se sabe que es una, o quizás la más antigua de las razas de perros del mundo. Se estima que existe desde hace aproximadamente 4.000 años. Se caracteriza por tener una altura considerable y un físico imponente. Los machos pueden llegar a crecer hasta los 90 centímetros y pesar entre 55 y 90 kilos. Y a pesar de sus grandes dimensiones, es un perro ágil, rápido y resistente. Su expectativa de vida va entre los 12 a los 14 años en condiciones normales. Por lo general, son perros muy musculosos y robustos, pero tienen un pelaje bastante espeso que les confiere un aspecto de oso. Y a lo largo de la historia, han sido sometidos a condiciones climáticas extremas durante sus labores como perros pastores.